¿Qué consiste la consulta nacional por la calidad educativa? Tenemos cuatro rutas, nosotros en una primera ruta, la hemos llamado así, una ruta que tiene que ver con la conformación de un consejo asesor, que está conformado de 30 profesionales y técnicos, sociólogos, profesores que han dedicado toda la vida al tema de la educación, que se conformaron como un consejo asesor para el ministro. A reunir a los maestros, a reunir a todo lo que tiene que ver con el tema de la infraestructura educativa, es decir, reunir a los sectores alrededor de la educación. Una tercera ruta, que es la ruta escolar, que nosotros les hemos llamado, bueno, tiene varios ejes, tiene 10 temas que se están tratando, que es la ruta masiva, la hemos llamado, es la ruta que tiene que ver con la consulta de los estudiantes, los maestros, los niños, en las aulas de clase, es decir, todo dentro de la escuela consultado masivamente. Y la cuarta ruta, que es la ruta que nosotros hemos definido como masiva, que es la ruta a través de buzones, de redes sociales, de Twitter, es decir, la consulta en todos los rincones de la patria, en fábricas, es decir, fuera también de los espacios educativos. Entonces, estaríamos hablando de cuatro rutas, ya nosotros estamos en la ruta masiva, la cuarta ruta, donde estamos desplegándonos por todo el territorio nacional. Eso comenzó, fue como aproximadamente en el 23 de abril, ya bueno, ya tenemos inmediatamente un principio de hasta de cinco meses, y después se iban a hacer como, bueno, cierto, como que congresos pedagógicos y después estadales, para que hasta en septiembre, más o menos, ya se estuviera analizada, ¿cómo es ese proceso? Así es, nosotros hemos venido caminando cada una de las rutas, en este momento tenemos reunidos a los sectores en los estados, estamos haciendo pequeños congresos con todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica, con los profesores, y luego en septiembre nosotros vamos a desarrollar todo lo que es mostrar al país todo lo que se recogió durante todo el año de la consulta, es decir, tendríamos resultados para comienzos de año escolar, donde nosotros mostraríamos, bueno, los avances que hemos conseguido hasta ahora. Por poner un ejemplo, hemos conseguido avances significativos en el tema de la infraestructura, de cómo nuestros niños sueñan su escuela, cómo los profesores y maestros sueñan una escuela distinta, que no tenga rejas, que no esté, digamos, encerrada en cuatro paredes por una cerca, sino que, bueno, esté abierta la comunidad, y hemos sacado elementos de esta consulta, además a través de los niños que han participado con dibujos muy bonitos, por cierto. Hablando de ese tema, ¿cómo ha sido la participación? Bueno, ¿han participado todos los centros educativos, públicos, privados? Sí, nosotros como condición, nuestro ministro lo ha declarado en reiteradas oportunidades, solo hemos puesto la constitución de la república, nosotros hemos dicho que dentro de la constitución podemos debatir todos los temas, pero fuera de la constitución, por supuesto que no estamos obligados por ley, que no lo vamos a debatir. Se han incorporado sectores públicos, privados, colegios y escuelas subvencionadas, es decir, han participado todos los sectores, cuestión que nos tiene muy orgullosos y muy agradecidos, porque, bueno, a pesar de lo que quieran hacer ver algunos sectores, han participado activamente los colegios e instituciones privadas. ¿Por qué sectores de la derecha han atacado a la consulta nacional e incluso lo han como relacionado con la resolución 0-5-8? 0-5-8. 0-5-8 que incluso ya tienen un año de aprobada, o sea, que salió en la Z en 2012. Así es. Inclusive nosotros lo hemos dicho, estamos dispuestos también a debatir cualquier resolución que haya adoptado el ministerio. Dentro de la consulta nosotros podemos debatirlo todo. Lo han atacado, han atacado a la consulta, porque, bueno, tratan de decir que es una forma de aprobar un nuevo currículo, de ideologizar a los niños y nosotros, bueno, a la vista está. Nosotros tenemos los folletos de la consulta donde allí se están aplicando cuáles son las preguntas que se le hacen a los niños. Es decir, es transparente, público, está colgado en la página del ministerio, se ha difundido masivamente. Son preguntas bien sencillas para nosotros poder conocer qué piensan nuestros niños, nuestros maestros. Es decir, tomar todas las opiniones para nosotros impactar significativamente en la mejora de la calidad educativa. Y que, bueno, que algunos sectores políticos, digamos, dentro del país quieren utilizar y movilizar un sector que, bueno, ha sido atendido notablemente por la revolución bolivariana y que, bueno, son significativos los logros que tenemos en materia educativa. Bueno, quieren atacar por allí, que es un espacio donde no han podido penetrar porque, bueno, es la revolución que ha reivindicado todo el sistema educativo desde hace 14 años. ¿Qué significa que se esté, bueno, realizando como tal la consulta que debe ser empoderando los estudiantes, las comunidades para hacer un nuevo currículo educativo, yo creo que histórico? Sí, significa el concurso primeramente de todos y todas en la participación de cómo hacer, digamos, ayudar al Estado a hacer la política educativa, tomar en cuenta las opiniones. Muchas veces desde pequeños, bueno, fuimos llevados o conducidos una educación conductivista dentro de lo que tiene que ver con nuestras instalaciones educativas. No se discutía el currículo, simplemente nos enseñaron, bueno, que aquí llegaron los españoles y nos enseñaron otra historia, no toda la masacre que ocurrió, no nos enseñaron, digamos, de alguna forma a debatir, a tomar en cuenta a los niños, sino simplemente, bueno, es la idea del profesor que todo lo sabe y aquí estamos nosotros consultando a los niños, que tienen mucho que decir, a los jóvenes y a todo el país en general, que tienen que formar parte del currículo. Es decir, la formación del hogar forma parte del currículo de la educación. Todos los sectores de la sociedad tienen que ver con la educación y así nosotros lo estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, ¿qué ha arrojado la consulta de la señora? Sí, bueno, nosotros tenemos muy buenos, digamos, elementos para nosotros ayudarnos a transformar todo lo que tiene que ver con las instalaciones educativas. Nosotros estamos tomando en cuenta de cómo los niños sueñan la escuela. Fíjate que han dibujado mayoritariamente parques, áreas verdes. Es decir, no quieren una escuela encerrada, que solo la educación se circunscriba a todo lo que tiene que ver con el aula. Es decir, los niños quieren hacer actividades fuera del aula y así lo pintan en su dibujo, así lo escriben los compañeros de bachillerato. Y que, bueno, el aula como parte importante de la educación, pues se pueda ver la clase allí, pero que también compartan con su entorno. Nosotros estamos también llamando o viendo algunos elementos de la consulta que tienen que ver con los circuitos escolares, que solo la escuela no sea el centro educativo dentro de las cuatro paredes, sino que la cancha que está en la comunidad, el simoncito, el liceo, la escuela, se articulen en un circuito escolar y son elementos que ellos mismos han arrojado dentro de la consulta, que simplemente se compartan los saberes, se compartan las instalaciones para hacer circuitos escolares y son buenas opiniones en el tema de la infraestructura, que además siempre va a ser escasa porque mayoritariamente crece la matrícula y nosotros podemos utilizar. Algunas veces tenemos una cancha, tenemos un liceo y a dos cuadras queda una escuela y esa escuela no utiliza la cancha. Entonces en el tema de la infraestructura estamos viendo cómo esos circuitos escolares nos ayudan a compartir, digamos, de alguna forma esas instalaciones para tener una mejor infraestructura educativa. Nosotros estamos trabajando en el rescate de las instalaciones educativas de un centro de educación en cada municipio, es decir, 335 municipios tenemos y cada día sábado nosotros hacemos 335 tareas de trabajo voluntario con los padres y representantes que además el presidente aprobó 11.600 millones para nosotros llevar a cabo este plan de mantenimiento escolar para el rescate de toda nuestra infraestructura, además de las 100 nuevas escuelas que estamos construyendo en todo el territorio nacional. En cuanto a esas rehabilitaciones que se están haciendo, ¿qué incluye el mantenimiento de todo como tal? Hay dos tipos de, digamos, de modalidades. Una es la rehabilitación integral de espacios que, bueno, que no presentan las condiciones para un mantenimiento menor y el otro es el plan de mantenimiento escolar que es un mantenimiento menor que forma parte de la comunidad con trabajo voluntario, que lleva impermeabilización, que trabajamos el tema de los baños, de la rehabilitación de los baños, que lleva pintura, o, digamos, reparar todo lo que tiene que ver con las aguas servidas, aguas de lluvia, el ornato de la escuela, que son trabajos más, digamos, que se pueden hacer de trabajo voluntario y cuando la escuela presenta un deterioro mayor, nosotros lo hacemos a través de, digamos, empresas que contratamos, el ministerio, y pueden hacer una rehabilitación integral. Y el otro plan, el plan de construcción masiva de estas 100 nuevas escuelas que ha anunciado el presidente. Con respecto al plan de dotación, ¿qué consiste? ¿En cuántas escuelas están incluidas en ese programa? Sí, el plan de dotación, nosotros hemos identificado las escuelas que de alguna forma presenten, digamos, alguna necesidad de lo que es mobiliario, mesa, silla, dotación de cocina, dotación de mobiliario administrativo para nuestros profesores, estantería, filtros de agua, y nosotros lo estamos trabajando en esta primera fase en 600 escuelas a nivel nacional que hemos identificado, que presentan alguna necesidad de dotación, y bueno, estamos, ya lo del ministro lanzó la semana pasada el plan de dotación y bueno, estamos desplegados por todo el país en estas 600 escuelas con más de 465 mil millones de bolívares que se están destinando para la compra de insumos, más de 45 mil mesas, silla, 200 mil cocinas, mobiliario, es decir, desplegados en el tema de la dotación para nosotros fortalecer significativamente la calidad educativa y va concatenado con la consulta por la calidad educativa. Nosotros podemos tener unas instalaciones en excelentes condiciones, pero si no tenemos un maestro preparado, formado, los recursos para el aprendizaje que forman parte no tendríamos una buena educación. Inversamente, se aplica de la misma manera, tenemos excelentes profesores, pero no tenemos unas instalaciones adecuadas, también contribuye con afectar o no la calidad educativa. Por eso es que, bueno, estamos haciendo esfuerzos en la formación de los maestros a través de los congresos pedagógicos, del tema del rescate de la infraestructura y el tema de todo lo que tiene que ver con el currículo para fortalecer lo que tiene que ver la educación en todos sus niveles. Muchísimas gracias. Gracias.